Sí, era una final, era un partido clave para seguir dependiendo de nosotros, no tenemos que esperar el resultado de nadie, sabíamos que estábamos a un punto arriba del segundo y si nosotros ganábamos seguimos punteros, es la tranquilidad que tenemos, ganábamos seguimos punteros y tenemos que seguir trabajando de la misma manera porque dependemos únicamente y exclusivamente de nosotros. Bueno, lindo gol también, ¿no? Porque fue una jugada proactiva que se termina bien con uno de esos otros. Sí, la verdad que fue una jugada muy linda, el centro atrás, bueno, toda la suerte de estar parado en el lugar preciso y convertirlo. Bueno, ¿pediste el cambio? ¿Qué pasó? Sí, no, vengo ya con, no sé si contacto o del largo, pero vengo ya hace rato y no, 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 no estoy al ciento por ciento del físico, pero bueno, ahí trae el plato, deja todo y cuando no puedo ya pido el cambio.